Vuelve Gaviota Tiende tu cuero Triste gaviota Que así mis penas y volando van Aunque en el vuelo Dejes tus plumas De las espumas De las espumas Cuando estés lejos En otros mares Y estos cantares No escuches día Es porque el día Andó Hasta mi sonco Hasta mi sonco Vino a asomar Y si algún día Te encuentras sola Entre las furias De un vendaval Vuelve Gaviota Vuelve a tu nido Vuelve conmigo Regresa Regresa